Bueno, que llama también a la imaginación, trazos de sueños, el principito, el valor del amor y de la amistad, como hemos dicho, inspirados en esa figura que está en el Parque Vizcaya, usted dibuje, es una invitación a recrear su propio principito y hacerla llegar a Torre Gerais. Vamos a hablar de este concurso y lo hacemos a esta hora con Jessica Vieira, ella es gerente de Mercadeo de Jorgería, Gerais de Torre Gerais. Jessica, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Jessica, muy bien, encantado de tenerte. Si quiero participar, ¿qué debo hacer? Bueno, mira, si quieres participar, lo primero que tienes que hacer es ir a Parque Vizcaya, admirar la escultura del principito que está ahí en el parque, bueno, llenarte de inspiración y hacer un dibujo a mano alzada en cualquier técnica, en una hoja tamaño carta o A4, que bueno, es prácticamente lo mismo. Y llevarlo a Torre Gerais antes del 27 de febrero, entre las 10 y las 5 de la tarde. Pero Jessica, el 27 incluido, es decir, el propio martes 27, ¿puedo aparecerme allí con mi dibujo o no? ¿Hasta el lunes? No, perfectamente hasta el 27 incluido el 27. Ok, o sea que tengo hasta el 27 a las 5 de la tarde, no lo deje para último minuto, pero tienen hasta el 27 a las 5 de la tarde. Jessica, luego, ¿qué jurado van a tener y bajo qué criterio se van a escoger a los ganadores, que son tres? Mira, vamos a tener a Alejandro Brito, que es un artista hiperrealista, Alfonso Limés, Cristian Merón, Michael Wong, Gabriel Volpi y Roberto Pulido. Bueno, básicamente se utilizará, bueno, se juntarán todos nuestros estudios seleccionados y irán tomando cuáles son los calificados según la inspiración que tenga el dibujo. Y bueno, se escogerán de ahí a los mejores. Claro. ¿El anuncio de los ganadores cuándo será? El anuncio será el 2 de marzo, cada 2 de marzo a las 5 de la tarde en el Parque Vizcaya. Ah, y con el Principito de Testigo. Exacto, con el Principito de Testigo. El Principito es la figura principal de toda esta iniciativa. Oye, vamos a recordar los premios. Estamos hablando de dos boletos aéreos, ¿cierto? ¿Con qué destino? Dos boletos aéreos a cualquier parte del mundo. Ay, qué maravilla. Sí, o sea, la inspiración y los sueños siguen con estos premios. Además, seguimos premiando al segundo y tercer lugar con una pluma estilográfica y un tintero de Mont Blanc. Sí. El segundo y tercer premio. Además, el ganador va a poder plasmar su arte en 15 notebooks, edición limitada, también de Mont Blanc. Entonces, vamos a recordarle que tienen oportunidad. Este fin de semana, utilícenlo para ello. La tarde de viernes, sábado, domingo, acérquense a esa obra. El Principito, que está en el Parque Vizcaya, se inspiran, lo dibujan. Sábado y domingo también se pueden acercar a Torre Gerais, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Y hasta el martes 27 a las 5 de la tarde. Y luego, más información, arroba joyería Gerais. Los ganadores serán anunciados el día 2 de marzo. Gracias, Jessica, por esto, por estos minutos, ¿ah? Gracias, no, gracias a ti, Román, por darle un espacio a este proyecto cultural. Un gusto, nos encanta. Jessica Vieira es gerente de mercadeo de joyería Gerais de Torre Gerais. Son las 7, 48 minutos de la mañana. Hablemos de otra obra de teatro. Ya lo hicimos de...